Bueno, a mí me pasó que yo me vine a Posadas, yo soy de Cerro Azul, me vine a Posadas a estudiar diseño. Me pasó que por cuestiones económicas, a mitad del segundo año de la carrera, me vi obligada a dejar la carrera e independizarme. Y bueno, en la búsqueda de un trabajo, sale una vecina, me pide un vestido, creo que era para una fiesta de disfraces, y bueno, yo le hago el vestido, tenía mi máquina, que era una máquina familiar nada más, no era ninguna de las máquinas que tengo ahora, y bueno, se lo hago, le saco la foto y lo subo a Facebook. Y a partir de ahí, gente que me seguía, porque yo siempre publicaba algo de lo que iba haciendo, no tenía marca, no era todavía mi idea emprender, yo estaba buscando un trabajo en realidad. Y sin creer encontraste ahí tu trabajo. Creé mi propio trabajo ahí. Bueno, le acepté, se lo hice, empecé a tomar más pedidos, y así fue creciendo, hasta que a los 6, 7 meses de haber empezado, ahí fue que dije, bueno, voy a armar una marca, voy a ponerle un logo, un nombre. Elegí mi nombre, porque creo que casi no hay, no existe el Madrid en otro lado.